La propuesta que la Administración Municipal realiza a través de la empresa de vivienda, VIVEM, genera una alternativa para que los participantes de los programas de interés social que no posean los recursos para construir la vivienda principal, construyan una mínima. Nosotros propusimos al cabildo del municipio de Loja, pidiendo la autorización para que se permita la construcción de una vivienda mínima de un solo nivel en el retiro posterior. Una pequeña mediagua capaz de que los beneficiarios de escasos recursos económicos puedan construir su vivienda. Lo que nosotros tratamos es de facilitarles a estas personas de escasos recursos económicos la posibilidad de esa construcción mínima. Y esto es para todos los proyectos de interés social. No únicamente para la cascarilla, sino para todos los proyectos. Vicente Costa, gerente de VIVEM, señala que existe un modelo piloto. Sin embargo, los beneficiarios tienen la potestad de realizar sus propios diseños. Nosotros habíamos propuesto en la solicitud de autorización que la vivienda sea mínima, que se permita ocupar el espacio posterior, que entre el espacio de la vivienda posterior y la vivienda principal exista un retiro que permita la iluminación y la ventilación. Por supuesto, esta vivienda mínima tiene un bajo costo y se acoge y tiene que respetar, por supuesto, las regulaciones del municipio de Loja. El diseño que tenemos requiere de un espacio aproximado de unos 21 metros cuadrados con un costo de 6.300 dólares. Aclara que esta es una opción, mas no una obligación, descartando que a futuro tengan que derribar la vivienda mínima para levantar la principal. Esta es una propuesta, es una alternativa, una alternativa. Los beneficiarios pueden elegir construir esta pequeña vivienda o también construir la vivienda principal por etapas de forma progresiva.